Para nuestra Facultad este es un evento de mucha importancia porque se producirá un nuevo lanzamiento de este premio que busca visibilizar historias de mujeres que tienen que ver con la ruralidad argentina. Ser un ámbito, un espacio para nuestra Facultad es de relevancia porque son temáticas o es una temática en la que desde hace algunos años hemos tomado la decisión política de avanzar en materia de género, tenemos un área de género creada y bueno, esta es otra forma de visibilizar eso también y por sobre todo eso, dar a conocer historias de mujeres que se desempeñan en su vida relacionadas con el medio rural, desde productoras, agropecuarias, científicas, docentes de los diversos niveles de enseñanza, mujeres que ocupan cargos de gobierno que tienen que ver con el sector, así es que bueno, muy contentas. Justamente, aportes de diversa índole realizadas por parte de mujeres. De diversa índole, esto es, entiendo yo, es una convocatoria amplia y que busca dar a conocer, como decía, bueno, historias que a veces no se conocen y que estos espacios promueven para que así sea, que se den a conocer. Justamente, el nombre de Lía Encalada como la primera ingeniera agrónoma que también en su momento fue invisibilizada. Así es, este grupo de mujeres de la ruralidad argentina promueve este premio con el nombre de esta mujer que fue la primera egresada ingeniera agrónoma de la UBA, de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Así es que bueno, muy contentas por el desarrollo de este evento y esta oportunidad de que hayan venido también a hacer este lanzamiento al interior del país, cosa que no siempre es lo habitual porque muchos de los eventos suceden o en las grandes ciudades o en las grandes universidades como es la UBA, con dos ediciones ya del premio o con las universidades que están situadas en las capitales de las provincias. Así es que nosotros hicimos la propuesta de que vinieran hacia el interior del interior y tuvimos esta respuesta favorable.